¡Usa una de nosa! ¡Venga, usa una! ¡Todo lo bueno para vosotros! ¡A ver! ¡Es paz! ¡Os decido a todos saludos y felicidad para siempre! ¡Es felicidad para siempre! ¡Eso está muy bien para todos! ¡Y nuestro rey! ¡Baltazar! ¡Había no aprendido el castellano, eh! ¡Pero ahí anda! ¡A ver! ¡Tiene traductora! ¡Tiene traductora! ¡A ver! ¡I always want to see a smile on your face! ¡Wish them all the best! ¡Hope to see them! ¡A ver! ¡Seguir viendo todas las sonrisas sobre las caras de todo el mundo! ¡Y que lo mejor, deseos lo mejor para este año y para el año que viene! ¡Eh, chalo! ¡Olé! ¡Olé!